hola a todos sean bienvenidos a este canal su canal favorito yo soy giovanni y yo les voy a hablar acerca de la historia tele y el por qué es importante aplicarlo a las estrategias de marketing se los voy a decir o explicar mientras yo juego cauduri porque pues la verdad no he hecho nada más que jugar en esta cuarentena y porque no se me ocurre nada más que hacer así que sin más que decir empezamos bueno ya estamos dentro del juego el modo del juego es ganar el primer equipo que o la primera persona que mate con matar todo con todas las armas y la última arma es la navaja así que que mate con el cuchillo pues gana bueno para empezar que es el storytelling sencillamente es el arte de contar una historia la creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a través de un relato con un lenguaje sensorial para atraer al público su estructura básica se compone por el tema el argumento la trama y el sentido se ha convertido en una herramienta muy importante porque genera confianza atacando utilizando el lado emocional de nuestra mente bueno teniendo en cuenta lo que es el storytelling también es importante saber que no es el storytelling no es una moda no es emocionar para vender el público es el protagonista no hay que olvidar eso tampoco es contar cuentos prácticamente el storytelling es mezclar lo racional con lo sentimental según el autor cristian salmón salomón salomón el storytelling es la máquina de fabricar historias y formatear mentes prácticamente el storytelling podemos decir que es pases pasar de llévese ya este es nuevo teléfono con buena cámara a yo ya tengo es decirla con muy buena cámara para tomar mis vídeos y mis selfies tú ya lo tienes el valor del storytelling en números se puede comprender a partir de los siguientes actores el poderoso 92% de consumidores conecta mejor con las marcas que presentan historias al momento de lanzar sus productos el 74% de las personas retienen su mente en su memoria el mensaje cuando la información es presentada mediante historias del 65 al 70% retienen en su memoria el mensaje cuando la función es presentada mediante historias el 55 por ciento los consumidores considera comprar en el futuro algún producto de una marca que tenga una historia así y el 15 por ciento de los consumidores realiza una compra de manera inmediata tras exponerse a una historia de valor este hacer esto hacer un storytelling en tu proyecto de marketing le puede servir de mucha utilidad ya que tiene pues muchas ventajas en las cuales nos podemos aprovechar la primera de ellas es que potenciar las posibilidades de la persuasión ya que las historias pues mantran consecuencias negativas y también las positivas de ciertas conductas y se pueden volver ejemplos a seguir en ciertas circunstancias específicas y no le di no le di otra de las ventajas es que mejora la persuasión de las marcas a partir de las historias ya que con historias ejemplares las personas pueden aumentar su nivel de confianza hacia las marcas y pues esto es lo que en sí buscamos que la gente confíe en nuestra marca para qué nos reaccione de buena manera otra ventaja es que apela a las emociones que las historias transmiten muchas personas suelen escuchar más el corazón que la razón como hemos visto en nuestra clase de comportamiento de las personas solemos ser más emocionales que racionales así que si vamos y atacamos el lado emocional podamos tener una cierta empatía con los consumidores además de que también ayuda a diferenciarse de otras marcas poseen múltiples canales esto quiere decir que en el desarrollo digital llegó para potenciar los alcances del storytelling y sus historias de valor ahora en muchos canales para su exposición tales como youtube spotify tiktok y demás medios que nos pueden contar una historia nuestra historia este el consumidor puede ser protagonista de la historia esto es que si si hacemos un vídeo en el cual vídeo el consumidor se puede sentir identificado con el personaje principal del vídeo o de la historia pues es lo que más nos beneficiaría ya que ellos se sentirían identificados y por ende se sentirían muy a gusto o muy feliz con la marca al momento de comprar sus productos y puede ser el más importante es que las historias venden si tú crees una historia una buena historia lo más seguro es que la vas a poder vender realmente si lo sabes aplicar y alguien está ganando este un ejemplo de esto pues puede ser se me ocurre coca cola con sus productos comerciales del del oso del oso polar y sus costillas y espérenme tantito por qué está medio 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 bueno ahora sí como les decía este pues si las historias venden ya sea mediante de anuncios o en el cine incluso hay ciertas películas que saben aprovechar ese tipo de acciones para vender por ahí los disney que se puede decir disney es un pues un ejemplo seguir y pues nada creo que esto sería todo gracias por ver este vídeo espero que les haya servido de lelex y te gustó comentarme si aprendiste algo que espero que sí sea compártelo suscríbete nos vemos al rato